Los asambleístas de Alianza País afirman que el gobierno tiene razones en no aplicar las medidas cautelares que ha dispuesto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en favor de Diario El Universo, pero la oposición advierte los efectos que esa posible negativa traería al país. Félix Narváez recogió los criterios. Terminó la vacancia legislativa y los asambleístas de gobierno no descartan una eventual renuncia del Ecuador al actual sistema interamericano de derechos humanos. Está dentro de las facultades de un Estado soberano hacer eso. Lo plantea como posible medida extrema una vez que la Comisión Interamericana de la OEA ha iniciado acciones disponiendo medidas cautelares favorables a los directivos del Diario El Universo. Él sostiene que por varias razones del gobierno no puede aplicar esas medidas. Significa que opera dentro del ámbito de la función jurisdiccional, no del ámbito del Ejecutivo. Para él, en cambio, las medidas cautelares son obligatorias y su ejecución corresponde al Estado, cuyo gobierno firmó el Tratado Interamericano. Si es que el presidente no lo hace, ¿este sería un agravante en el momento en que este caso llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Él y otros asambleístas opositores temen además los eventuales efectos negativos de un posible abandono del actual sistema interamericano. ¿Estaría aislándole al país de la comunidad internacional, más aún afectando la imagen del Ecuador? Pero el oficialismo insiste en lo inaceptable de las medidas internacionales. Yo pregunto, ¿acaso aquello no sería una interferencia de una función del Estado, como es la Ejecutiva, en contra de otra función del Estado, que es la judicial? La determinación de estos organismos internacionales es para el Estado ecuatoriano, es decir, el Estado es garante. Con el retorno de los asambleístas, el caso del universo se calienta más. Feliz Narváez, Ecoavisa.